Hola a todos, ya tenemos preparado el entrenamiento número 41. Hoy vamos a sudar un poquito, pero muy, muy, muy poquito. Soy Petri Odanov, el máster del Backpack Clean, y bienvenidos al entrenamiento de CrossFit en casa sin material. El entrenamiento de hoy tiene tres partes. En la primera haremos máximo dominadas con ciertos parones entre medias que luego explicaremos. Luego tenemos un trabajo metabólico por intervalos. Intervalo, un tiempo de trabajo y un tiempo de parado pensando en qué estoy haciendo con mi vida. Y por último haremos un poco de abdomen en el formato de Tabata. Warm Up, haremos nuestra activación articular y luego haremos tres ejercicios en tres rondas. Estos tres, este primero, este segundo y este tercero. Iniciamos el calentamiento con nuestra serie de movimientos dinámicos que nos van a preparar para nuestro entrenamiento. Podéis elegir cualquiera que veáis adecuado. Set, 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 hot. Touchdown. De ahí pasamos a tres rondas de 20 Ski Air Jumping Jack, coordinad brazos y piernas alternos. Diez Up and Downs, el burpee en el cual no tenemos que hacer flexión. Y por último nos tomamos boca abajo y completamos diez ángeles de la nieve invertidos. Chicos, en la fuerza haremos gimnásticos. Empezamos con un Amrap de nueve minutos en el cual vais a tratar de hacer el mayor número de dominadas o remos en mesa o en terrequis o lo que sea. Cada 90 segundos paramos y hacemos 20 shoulder taps y 20 double taps jumps. Ese será vuestro descanso. Iniciamos la secuencia en el minuto cero. En los taps alternamos manos tratando de no balancearnos demasiado. Y pasamos a los double tap jumps. Un salto y dos toques de la cadera. Todo el tiempo que nos queden los 90 segundos tratamos de hacer el mayor número de remos o dominadas que podáis. Hay que tocar con el pecho en la mesa y si no llegáis, pues nos vamos a ayudar con las piernas. En el trabajo metabólico trabajaremos en intervalos de un minuto y medio de trabajo, 30 segundos de descanso. En el minuto y medio tenéis que completar primero 20 escaladores con cada pierna, 10 sit-ups, pero en este caso vamos a hacerlo con algo de peso. Y todo lo que nos quede del minuto y medio haremos todas las estancadas que podáis. Descansamos 30 segundos y repetimos 6 veces. Desde una posición de plancha alternamos elevación de rodillas. Tratamos de hacerlo lo más dinámico posible. Las rodillas siempre por encima de la cadera. Para los sit-ups cogeremos un peso no demasiado elevado y lo llevaremos desde por encima de la cabeza hasta el suelo por delante nuestra. Los hombros siempre tienen que acabar por delante de la cadera. Sujetamos el peso delante nuestra y tratamos de hacer el mayor número de zancadas en lo que nos quede del minuto y medio. Siempre hay que alternar piernas y la rodilla debe tocar el suelo. Y en el trabajo final del entrenamiento de hoy haremos un Tabata. 20 segundos on, 10 segundos off. Vamos a alternar dos ejercicios. El primero va a ser Russian Twist, rotaciones, sujetando una carga. Y el segundo va a ser elevaciones de piernas. Este Tabata dura como todos los Tabatas. 8 series, 20 on, 10 off. Un total de 4 minutos. En los Russian Twist mantenemos los pies separados del suelo y vamos rotando, llevando nuestra carga de un lado a otro. En las elevaciones de piernas mantenemos el abdomen activo para controlar el ascenso y descenso. Ha sido todo el día de hoy. Habéis sudado un poquito, pero seguro que muy poquito. Gracias por estar con nosotros, gracias por entrenar y apoyadnos, suscribidnos a nuestro canal. Un beso muy grande a todos. Mañana nos vemos otra vez. Articular y luego haremos...